Hola, queridos escenizadores. Hoy les traigo un tip para rentabilizar su propuesta escénica. Dejá de trabajar gratis. No, sí, es de onda, pero son ocho funciones nada más. Lo que pasa es que, bueno, es verdad, son tres meses de ensayo, tengo más de caracterización. Dejá de trabajar gratis. No, es que nada más son dos fechas que tengo que hacer. Bueno, uno tocó la guitarra, otro los coros, pero mira si está el visa, me lleva a tocar con chiquito. Dejá de trabajar gratis. Es que es una coria un montón de gente y yo a la amiga, a la chica, la conozco. Aparte, sé que uno tiene un contacto en el Festival de San Petersburgo y por ahí nos vamos. Dejá de trabajar gratis. Si vos no valorás tu propuesta, ¿cómo pretendés que otra persona u otro proyecto lo valore?